¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mañana del invierno equinoxial, aterrizamos en Guayaquil, la gran ciudad de la costa del Ecuador. Con sus más de dos millones y medio de habitantes, Guayaquil es la mayor metrópoli de la República Ecuatoriana después de Quito, la capital. Pero lejos de los Andes y las selvas amazónicas, Guayaquil es también capítulo aparte en el Ecuador, una especie de Nueva York tropical con sus luces y sombras. ¡Suscríbete al canal! Aquí todo se mestiza. En el Cristo del Consuelo, los fieles tocan a la Virgen. Esperan suerte y poder de su manto de escayola azul. No lejos, en la casa de una curandera de color, una mujer pide un baño limpiador con ruda. Siempre con fe en lo bueno que aún pueda venir de los lejanos espíritus afroamericanos. Para los paños siempre son 15 dólares. Pero dígame qué tiene, cómo se siente. Me siento un poco, no tengo negocio, no vendo mucho, me hace falta la plata. Este baño se lo tiene que dejar reposar. No se preocupe con esto, le va a ir muy bien. Hace en torno a mil años, en los esteros y manglares sobre los que se asienta Guayaquil, vivían los indios Huancabilca y también los pertenecientes a la cultura Milagro Quevedo. Con el paso del tiempo, Guayaquil se ha convertido en la megalópolis del Ecuador. Guayaquil viene de Guailla, prado hermoso, y Quil, uno de los afluentes del Guayas, donde vivían los indios hasta su desaparición a fines del 17. Hoy, en este cerro del Carmen que preside la ciudad, los bosques, si acaso, son de antenas. Guayaquil ha crecido en las orillas del Guayas, un ancho río surcado por balsas de lechubines que van buscando la desembocadura en el Pacífico. El océano aún dista 30 kilómetros de aquí. Y sin embargo, Guayaquil es una ciudad con un fuerte carácter portuario, marítimo, una ciudad abierta a los tráficos y los negocios. La puerta del Ecuador. El malecón 2000, sobre el río Guayas, es el corazón de la gran Guayaba ecuatoriana. Un lugar de paseo y esparcimiento. Un olvido momentáneo de la dureza que reviste aquí la respiración y la vida. Junto al malecón 2000 se alza lo que podríamos considerar la Manhattan de Guayaquil. Una zona de rascacielos y la torre morisca o del reloj con su penúltima reconstrucción en hierro forjado y hormigón de 1941. Solo en el barrio de Las Peñas, unos pocos edificios coloniales han escapado de los incendios y saqueos que se han ensañado periódicamente en esta ciudad, sede del Real Astillero. Guayaquil tuvo cuatro fundaciones. En ellas intervinieron a partir de 1535 nombres tan insignes como Benalcazar, como Orellana y también Zaera y Urbina. Un par de cañones es cuanto queda del fuerte de la planchada que defendía a Santiago de Guayaquil de los ataques de los piratas ingleses. Orellana partió de Guayaquil y en 1542, casi dos años después, consiguió surcar por primera vez en Amazonas. Más de una vez, los ingleses tomaron Guayaquil, rehenes y riquezas. Aún más veces, ciclones y llamas arrasaron los antiguos edificios de Huachapelí, mangle amarillo y colorado, con costados de cedro y techos de teja y paja. Se quiere rehabilitar el conjunto de las peñas, hoy espacio de esporádicos artistas. También se renueva, una vez más, la iglesia más antigua. Santo Domingo fue reconstruida por penúltima vez en 1938. En el mismo centro de Guayaquil encontramos una sorpresa, este parque de las iguanas. No está prohibido dar de comer a las iguanas, símbolo de una ciudad que se resiste a perder del todo su fondo natural. No está prohibido besarse en los bancos del Parque del Seminario. Tal vez congéneres de estas iguanas viajaron en balsas de lechugines por el Guayas hasta poblar las Islas Galápagos, a mil kilómetros de Guayaquil. Hasta la Virgen de Lourdes está custodiada por iguanas. El casco más histórico de Guayaquil data de después de 1820, año de la independencia del Ecuador. Una catedral blanca recordaría a la de Burgos si hiciera menos calor y la de Guayaquil no fuera tan neogótica y de 1948. La catedral marca el centro de una ciudad que se reproduce como una espora. La plaza contigua tiene como punto estelar la estatua ecuestre de Bolívar. Casi dos siglos después de Bolívar, Guayaquil sigue necesitando la liberación de la miseria. María Herrera, una india quechua, camina mucho para vender en el centro hierbas del monte, antiguos remedios de los Andes. Más comunes son los helados pingüino contra el húmedo calor guayaquileño. Este se llama Santa María, este se llama Colicaballo, este se llama Borrajas, este se llama Llantén, este se llama Sangorache, este se llama Pedro Herrera, este se llama Monte Parabaño, este es Herbaloísta, este es Chiquiragua para colesterol, no es la Semana Santa, es el primero de mayo, el día de los trabajadores, el día de los dolores. No es carnaval, es el primero de mayo, otra carga de esperanza para los afroamericanos de Guayaquil, los que creen que siempre son los últimos. Pero la escala social de Guayaquil tiene peldaños que no se acaban de descender. Unos jubilados llevan un ataúd. El ataúd simboliza sus pensiones de 5 dólares mensuales. Pero los paralíticos también marchan, quieren vivir y trabajar. Hoy la Guayaquil, demasiado tropical, blanda, llena de complacencia y miasmas, se revela. Esta es la capital económica del Ecuador y no todos los ecuatorianos quieren emigrar como ya lo ha hecho medio millón. Esta es su tierra, siempre tan bella como prometedora. Al menos un día al año se contesta todo. Es el primero de mayo y eso ha de ser algo más que una pompa de jabón. Al otro lado del río Guayas y a la misma hora, en el club pedregal del barrio Durán, el ambiente es más relajado. Junto al río, la clase media alta de Guayaquil disfruta de su día libre en una especie de oasis. Los problemas laborales se quedan fuera del mesocrático club pedregal. La crisis es más honda que la piscina. Pero quienes tienen trabajo en Guayaquil hoy confraternizan mediante el fútbol, dirigentes y empleados. El bufé hermana a quienes no tienen que emigrar a España y otros sitios. El mariachi endulza la comida. Esto tal vez no sea el mejor de los mundos posibles, pero es una tregua. Guayaquil, ciudad hermosa, de la América guirnalda, de tierra bella esmeralda y del mar perla preta. Y del asfalto, el camino. ¿Cuántos cientos de niños como Guifredo viven y duermen en las calles de Guayaquil? Pero lo peor de Guifredo no es que se haya escapado de su casa en el suburbio de Pascuale, porque su padre le pega. Lo peor de Guifredo es que un día se rompió la cabeza al tirarse en marcha de una camioneta. Le querían robar los ladrones de niños. Un señor que me iba robando. Me iba robando para venderme. Darwin dio carta de naturaleza a la existencia de la lucha por la vida. Guayaquil no para ni un domingo. Y los tráficos de la noche enlazan con los del día en el manzatan de la Gran Guayaba. Se encienden los neones y se copian todas las ciudades del mundo. La aldea global. Bueno, internet en el centro de Guayaquil. Vamos a verlo. En esta urbe donde mucha gente pasa necesidad, también las nuevas generaciones de guayaquileños han aprendido a navegar y a considerar que el mundo es un pañuelo electrónico. Tampoco duerme nunca la compañía de bomberos 9 de octubre. El centro de Guayaquil depende de sus mangueras. El fuego es la obsesión de Guayaquil. Desde el primer gran incendio de 1583, cuando se perdió la mayor parte de la fundación española, hasta los fuegos de anteayer, Guayaquil parece sentir una atracción fatal por la destrucción y la reconstrucción. Es como si Guayaquil fuera, entre todas las ciudades del Ecuador, la más propensa a jugarse todo, la vida y la fortuna. A empezar desde cero, y más desde que el dólar es la moneda nacional. En God we trust, confiamos en Dios, como dice el dólar. Lo nuestro es un restaurante del burgués barrio Urbesa. Pasta y langosta amenizadas con la música del trío Constelación. Gertrudis Vargas canta al Ecuador. A la mañana siguiente, Guayaquil se despierta con una noticia inquietante. Hay dengue. Mejor dicho, vuelve el dengue y esta vez hemorrágico. Este hospital epidemiológico es el único de Guayaquil y de todo el Ecuador. El director del hospital, el doctor Julio Donoso, nos advierte que aquí no tienen medios suficientes para luchar contra tantas epidemias. Vamos a tomar el sida. Ni camas, ni medicinas, y menos cuando los mosquitos propagan un dengue del que ya han muerto dos personas. Raquel Torres, residente en el barrio Bastión Popular. Vine aquí y me dijeron que era de clase. Sí, y me sentía muy mal, vine muy mal, mi barriga se me había hinchado, voy a caminar ya. Hay quien cree que la guerra de Cuba también se perdió a causa del dengue. Mi hijo, digamos, cayó enfermo, presentó bastante fiebre alta, gómitos, diarrea, y al mismo tiempo se le iba poniendo la piel roja, así como que tuviera sarampión. Pero junto a los del dengue están los afectados de leptopirosis. Junto a ellos, el ambiente del cólera, y al lado, los más olvidados de todos, los pacientes terminales de Sida. Y ahora estoy aquí haciéndome ver y ya, o sea, yo vivo en Galápagos. Rosa tiene que viajar desde unas islas a mil kilómetros, y aquí no siempre le pueden dar sus medicamentos. Ahora yo tengo que venir de allá para acá hacerme ver. Yo me contagié por medio de mi esposo hace tres años. O sea, cuando los doctores me dijeron que yo tenía esta enfermedad, yo no creía. Y me descuidé, pues, no me vine a hacer ver porque yo dije, no, a decir mentira, porque yo estaba bien. Él tampoco creyó. Y ahora, a los dos meses, ya me comencé a sentir mal. Ya no tenía hambre, tenía vómitos, tenía dolor de cabeza. Ya no comía, ya todo el alimento que quería comer se me quería salir. El caso de Rosa se parece al de Marlén. Yo quisiera, o sea, dar un recado para todas esas chicas jóvenes que se cuiden, que sean confidentes con sus parejas, que traten de, ¿cómo se puede decir? Que no tengan, este, o sea, esas aventuras locas así, porque para evitar el contagio. Y que se cuiden y sepan valorarse a sí mismas. En la mejor orilla del río Guayas se camuflan las casas de La Puntilla, el barrio más acomodado. Aún se dispone aquí de amplias zonas verdes. Y al lado se ubica el reciente parque histórico de Guayaquil. Aquí exponen la maqueta con el proyecto de rehabilitación del casco histórico de Guayaquil. Ponen también reproducciones de las casas de los trabajadores de las bananeras. Y la casa del amo, de estilo colonial. Es el mejor oasis de la ciudad. Sobre manglares saneados y frente al mismo aeropuerto, por fin un ambiente natural que recuerda cuando Guayaquil era un sitio saludablemente salvaje. En primavera, te has quedado. Ya lo ves, fue llover, sobremogado. Estampas de cuando el Guayas tenía más tapires que virus. Cuando los saínos hozaban en libertad, los indios guoncabilca no conocían el amo. Cuando los mapaches pescaban cangrejos, los esteros estaban limpios. El ocelote era el sol de la noche sin necesidad de rejas. Y todos, empezando por los pericos ligeros, osos perezosos y de dos uñas, carecían de estrés y mayor penuría. Jeffrey Vargas es un guía naturalista del Parque Histórico. Bueno, el Parque Histórico es un proyecto realizado para visitar un lugar de vegetación. Ustedes acá van a observar animales, flora. Todo esto ayuda a salir de una rutina, de estar en las ciudades, ver muchos edificios, las llamadas selvas de cemento. Entonces ustedes van a venir acá, van a poder respirar aire puro, que ya no se respira acá en la ciudad por la contaminación. Y bueno, van a salir de una rutina, van a librarse de un estrés, del día a día, de la rutina. Pero en Guayaquil hacen lo que pueden incluso contra las mordeduras de las serpientes. Y hay 39 especies venenosas, como la arborícola cabeza de candado. Este serpientario del Instituto Nacional de Higiene es el único de la República Ecuatoriana. Allí se extraen las ponzoñas para fabricar sueros antiofídicos polivalentes. El ejemplo que ustedes ven aquí es una Votrovs Asper, la que causa el 80% de accidentes en la costa ecuatoriana. El doctor Freire ha consagrado su vida al estudio de las culebras y quiere crear escuela. Entonces de esa manera, por ejemplo, ellos son estudiantes, van aprendiendo primeramente a perder el miedo. Pero siempre tiene que haber una víctima, aunque sea un caballo. Los glóbulos blancos de los caballos son determinantes para producir sueros antiofídicos. Así cae otra tarde en Guayaquil, la ciudad tendida junto al Guayas que incesantemente echa sus guirnaldas de jacintos al mar, su abundancia en el flujo de la vida. Dicen que por la noche no es muy seguro pasear, pero es cuando Guayaquil se marca sus mejores brisas y blus. O cuando Guayaquil, en la misma plaza de la catedral, propone sus mejores celes. La tasca vasca ofrece lo más suculento de ambos mundos. Los camareros sirven con chapelas, pulpo, tortilla española, almejas chilenas, jamón serrano. Mi nombre es Pepe Moreno, soy salvantino, vivo aquí en Ecuador hace 20 años. Ella es Emma, mi esposa, es de las Islas Canarias. Estamos aquí en la casa vasca de Guayaquil. Esta es una ciudad muy bonita, llena de contrastes, es una ciudad, la llaman la perla del Pacífico. Es una pena que realmente tenga tantos problemas sociales como está teniendo en este momento. De lo contrario, estaría mucho mejor, sería mucho mejor. Pero bueno, es una gente muy cordial, muy cálida, le gusta disfrutar mucho de la vida, le gusta bailar mucho, le gusta cantar. Son muy caribeños, es gente encantadora, da gusto estar con ellos. Son gente muy seria, trabajan muy bien. Mis empleados son ecuatorianos de aquí de Guayaquil. Y realmente son personas que se merecen un buen trato, se manejan muy bien y son bien profesionales. El ambiente es relajado y aquí encontramos al guipuzcuano Félix Lizarza, o Premamurti Das, misionero Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna, Guayaquil, es una ciudad alegre en donde a la gente le gusta disfrutar. Pero en muchos casos el disfrute como no tiene fin, entonces en estos momentos considero que la gente vive algo frustrada. Porque antes era una provincia sumamente rica, pero ahora por problemas políticos y así, como ha perdido mucho, yo creo que por eso mucha gente está yendo a otros países como a Estados Unidos, Italia y España. Pero para mí personalmente la solución no me parece que es viajar a España, sino que mejor sería que la misma gente de Guayaquil tomara decisiones más, un poco más drásticas, sobre todo que se acercara más hacia Dios y no tanto al libertinaje, porque hoy en día se está volviendo Guayaquil también como una ciudad con muchos problemas sociales. Al Jardín de la Salsa viene la gente para plantar una tregua y sobrellevar con alegría las dificultades. Como en todas partes sí, pero esta es su salsa. Esta mañana vamos a un barrio donde nadie quiere ir y menos vivir si tiene opción. Al barrio Chicago viene mucha población procedente de esmeraldas y en estos momentos vemos que por fin hay un cierto plan de poner algún tipo de calle. Hay que sanear, habría que tapar los charcos y los humideros para que no se críen las larvas del mosquito Aedes egipti. El mosquito hembra adquiere el dengue al pijar a una persona infectada y así multiplica el mal. La población de este Harlem, guayaquileño, es de color. En Chicago viven los afroamericanos del Ecuador, los descendientes de los antiguos esclavos negros que se trajeron de África en tiempos coloniales para trabajar en los campos y los astilleros. Aunque Ecuador sea un país predominantemente andino, cuenta con importantes minorías de indios en la Amazonia y de negros en la costa que va desde Guayaquil hasta Esmeralda. En esta casa vive Rubí, una mujer que sabe de hierbas, hechizos y hasta de viejos espíritus del África Negra. ¿Cómo estás? Buena, ¿cómo estás? Bien, quiero saber para que me dé a los tabacos. Rubí recibe en el patio de su casa un palacito sobre un brazo estancado del río Guayas. Si alguien de Chicago sufre desamor y otras ruinas, falta de salud o de dinero, Rubí saca sus tabacos, como llama a sus cigarros puros, y se los fuma. No se tragará el humo porque el humo es importante que hable. Tampoco tirará la ceniza, porque la ceniza, por una especie de magia simpática, indicará raíz y formas de las más variadas melancolías. Sale un poco contraria a un pensamiento para otro lado. Hay unos obstáculos, sobre ese obstáculo, sobre ese obstáculo, unos pensamientos negros. Hombre moreno. Siempre en Chicago, en casa de Beatriz Colosio, están dispuestos a enseñarnos como rondan con tambores africanos al niño dios que trajeron los blancos españoles. Hoy no se sienten tan pobres. Les queda un sonro, un girón de una cultura distinta. Pese a la crisis y el desarraigo de la emigración, Ecuador es un país que tiene de todo. Guayaquil exporta por su puerto lo mejor de Ecuador. Flores, camarones y plátanos. El 70% del comercio exterior. La compañía DOL, la mayor bananera del mundo, tiene sus propios barcos para que en Estados Unidos se coman queriendo un fresco plátano al día. Es el oro blanco del Ecuador. Ni siquiera falta la banana golfinia. La cuestión es si los esquivadores guayaquileños se pueden permitir comer uno de esos plátanos de exportación. Desde el Cerro del Carmen, el hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce parece una pequeña isla dentro de la ciudad. Sor Lucila Lema, hija de la caridad, jefa de enfermería, dedica su vida a quienes han perdido todo. Empezando por la cabeza. Luego tenemos que venir. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Por qué no queremos ver la otra cara del mundo? Nadie voló en Guayaquil sobre el nido del guacamayo ni jóvenes, ni viejos ni campesinos, ni portuarios ni ricos, ni pobres ni hombres, ni mujeres Es aquí y en todo el mundo los trastos viejos, los cerebros dañados son lo primero que se tira en una sociedad moderna y silently pondrán los cebollos No quiero que me busques nunca más Un rato de locura y nada más Una autovía lleva a Churute, un mundo natural aún bien preservado. Por fin podemos ver raras especies en libertad, por ejemplo, los canclunes, unas grandes anátidas. Luego nos adentramos por manglares que rezuman una agreste belleza. Manglares aún intactos, no como nosotros. Los manglares de Churute son una reserva ecológica singular a apenas una hora de la ciudad de Guayaquil. Lo único es que aquí el barro llega hasta más arriba de la rodilla a veces y los cangrejos se enseñorean del limo. Las patas de los cangrejos, a diferencia de las nuestras, están perfectamente adaptadas a la viscosa naturaleza del terreno. A veces se confunden con el suelo y recaban de él su alimento. El resultado es que están muy sabrosos y a veces la gente local los coge a escuertas. Ven ustedes aquí estos hermosos cangrejos en el mirador de Churute que los voy a llevar para la casa en una bicicleta. Pero el cangrejo rojo es un plebeyo comparado con el camarón blanco. Una delicia en Guayaquil o en España. En los entornos de Guayaquil han crecido, a veces en exceso, las camaroneras. Piscinas arrancadas al manglar donde se cultiva la rentable larva del camarón hasta que consiga un tamaño exportable. Todo iba bien, muy bien, hasta que hace poco se propagó la mancha blanca, una enfermedad contagiosa, y cayó el precio del camarón de Guayaquil. Yosef Pablo es el gerente de esta camaronera. Es la tercera fuente de ingresos en el Ecuador, solucionando algunos aspectos de la mancha blanca, pero aquí en esta granja camaronera no utilizamos ningún químico, todo orgánico, para que el consumidor final, en este caso español, europeo, tenga un producto químicamente puro. Superando el progreso, siempre en las afueras de Guayaquil, se abre al océano pacífico la tranquila localidad llamada General Villamil Playas. La lonja es modesta, no así las especies, empezando por las langostas vivas. Ahora que los ecuatorianos ya no usan sucres, sino dólares, parece que el pescado es caro. Pero por cuatro dólares, las veraneantas se llevan comida y cena para la familia. A General Villamil Playas viene a veranear la clase media de Guayaquil, y sobre todo puede pasar aquí el fin de semana. Aquí es donde los pescadores se dedican sobre todo a la corvina y el camarón, y por extraño que parezca, a veces tienen que arrostrar hasta los ataques de los piratas. Antaño, Guayaquil era saqueada por piratas del porte de Drake o Cavendish. Los nuevos piratas del Golfo de Guayaquil se contentan con robar una buena corvina o un manojo de langostinos. No es que es caro, cuesta, cuesta capturar el pescado. Cuesta porque a veces el pescador está regado hacia las consecuencias del mar, como son los piratas, como son los... A veces vive pescado grande, lo vira, es una desgracia, queda garete, entonces todo eso cuesta. La gente de Guayaquil, como por doquier, aprecia el pescado recién traído del mar, pero también olvidarse un poco, aunque solo sea un día de tanta lucha por la vida. Llega el momento en Guayaquil en que la banana es para montarse en ella, no solo para exportarla. Llega el momento hasta de bañar al perro. Algunas guayaquileñas se atreven con el bikini. También hay quien se atreve a un sirope exótico, amazónico. Por dos dólares Edmonton da tres opciones. En ceviche, marinados en limón, más salsa, hierbas y especias. Dicen que esto levanta un muerto. Lleva la otra, lleva otra, limón, la taza, lleva hierbita. Todavía muchos pescadores usan balsas con vela como las de los antiguos indios del Golfo. Los que un día fueron tan lejos como de aquí, a las islas Galápagos. Brisas y sueños de una tarde de invierno equinoccial. Una de las atracciones del malecón de Guayaquil es el Guayas, el buque escuela de la armada ecuatoriana. Fue construido en Vizcaya y desde 1976 es el orgullo del país del Cotopaxí y el Chimborazo, de las nieves andinas, las selvas amazónicas y por supuesto el Pacífico, el mar de los mares. Mucha gente de Guayaquil se viste con sus mejores galas para despedir al velero que va a ser su embajador durante 113 días. Hoy sopla un viento suave en el malecón de Guayaquil. Es un momento de gallardía. A mal viento buena cara, dicen los marinos y los que no lo son. El alcalde de Guayaquil, Julio Nebot, no va a perder esta oportunidad de imagen. Una de las más lucidas desde los tiempos en que el astillero real de Guayaquil construía los mejores navíos de la América Española y desde que las guarniciones de las atarazanas guayaquileñas vigilaban el movimiento siempre azaroso de la flota del oro desde el Perú a Panamá. Ecuador estaba en medio de todo, incluso de la tierra atravesada aquí por el paralelo cero. Y Guayaquil era y es el ombligo naval del Ecuador. Ecuador, suena el himno del Ecuador en la orilla del río Guayas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Embarcarán 14 oficiales, 47 guardiamarinas y 68 tripulantes. Va a ser el vigésimo crucero internacional del Guayaquil. Uno de sus destinos es Nueva Orleans. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. A la zarpa acude la crema de Guayaquil. Atención, bisuales. ¡Puede! 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 ¿Cómo se considera indígena, negro, mestizo, blato o blanco? Es una de las preguntas difíciles del sexto censo de población de Guayaquil, una ciudad en camino de los tres millones de habitantes. ¿Cómo se considera feliz, triste, esperanzado, melancólico, todo un tiempo? Eduardo Navas, comandante del Guayaquil, abraza a su esposa Fanny Paredes. Fanny está tan inconsolable como sus hijas. Abrazos y lágrimas junto a un velero de 78 metros de eslora y 10 metros con 16 centímetros de manga. El corazón en un puño bajo 23 velas con 1.410 metros cuadrados de trato. Retiran la pasarela y sueltan a mar. ¡Puede! 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 El buque Escuela va a dejar Guayaquil, una ciudad del Pacífico a la que llaman La Perla. El buque Escuela va a dejar Guayaquil, una ciudad del Pacífico a la que llaman La Perla. El buque Escuela va a dejar Guayaquil.